La empresa adelanta la reposición de postes y redes en los distintos barrios del municipio de Ocaña. A través de un comunicado se establecen los sectores para evitar traumatismo durante los cortes. Algunos sectores urbanos y rurales de Ocaña son veredas Carrizal, Las Liscas, La Rinconada, La Madera, El Danubio, El Rincón, Venadillo, La Libertad, Los Baos, barrios Brises del Polaco, Urbanización El Atillo, Castillo del Norte, Simón Bolívar, Los Sauces, Urbanización La Esmeralda, Lagos, La Perla, El Líbano, Los Lagos, Jardín de la Rosa, Belén, El Carmen, Santa Clara, Bermejal, Los Cristales, Colinas de la Provincia, Guayabitos, Los Olivos, Urbanización Los Mandarinos, Urbanización Arales, Urbanización Ciudadela Deportiva, Urbanización Villa del Rosario, Brisas de la Laguna, Galán, Urbanización Montelago, Urbanización Villa María, Vista Hermosa y Colinas de la Provincia. La desconexión se efectúa para continuar la remodelación de infraestructura eléctrica con el objetivo de mejorar calidad y continuidad del servicio de energía a los usuarios de Ocaña. Centrales Eléctricas de Norte de Santander ofrece disculpas a los usuarios afectados por esta interrupción del servicio de energía y de igual manera ratifica su compromiso en la prestación del servicio de energía con altos estándares de calidad y continuidad. Para más información, comunicarse a la línea 115.